La verdad que nos sorprendió muchísimo porque estábamos terminando unas jornadas pedagógicas en las cuales las conclusiones iban a ser para analizar cuáles eran las mejoras que iban a necesitar la educación del liceo. La verdad que, si bien las jornadas no son vinculantes, esas jornadas las convocó el Ministerio de Defensa para conocer la opinión de todos los integrantes de la comunidad educativa, encontrarte con definiciones como la que dijo el Ministro, que es el que va a firmar la resolución, realmente llama la atención y nos genera preocupación, porque ya parte de la base de que no se entiende cómo un liceo puede formar, o el 98% de los egresados no siguen la carrera militar, cuando eso ya es desconocer los orígenes de la fundación de los liceos, el decreto que fundan los liceos, específicamente se pone énfasis en eso, que no sirve para formar cuadros para las Fuerzas Armadas. Y a eso hay que sumarle toda una serie de cosas que no tienen sentido, el hecho de práctica de tiro, suplantarla por lo que son los simuladores. Los simuladores son carísimos. Hoy en día la Argentina está viviendo una situación de emergencia, de pandemia, la cual no se puede extraer para comprar simuladores, lo cual es un total desconocimiento de lo que está pasando en un liceo, tanto del ministro como el director de Educación Universitaria, el profesor Eiza, que insiste en el tema este de la materia de religión. La materia de religión no se da. En el 2010 la resolución de la ministra Garré la dejó sin efecto y se da en su lugar una materia que se llama Problemática Ciudadana de la Argentina Contemporánea, con lo cual realmente nos sentimos usados. Nos convocaron a hacer unas jornadas, la cual sabíamos que no era vinculante, pero bueno, por lo menos, no es Mario Baruca el que se está quejando. Somos nueve centros y círculos de egresados que a su vez reflejamos la idea y la opinión de toda la comunidad educativa, padres, docentes, personal gremial. La verdad que nos llama la atención.